Bien, es viernes y hoy le toca a Louis decirnos cómo nos va a caricaturizar algún comentario que hayamos hecho esta tarde. Mi estimado Louis, ¿qué tenemos? A ver. ¿Qué tal, Eduardo? Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues aquí tenemos en la imagen a nuestra nunca bien ponderada justicia mexicana. Está aquí congelada. ¿Por qué? Porque está dentro de un bloque de hielo, ahí está. Y llega una persona, aquí se ve del lado izquierdo, que dice, que le pregunta, ¿Verdad que es anticonstitucional congelar cuentas sin orden judicial? Y la justicia responde, ¿qué caso tiene responderte? Si llevo años aquí sin que algún alto funcionario del Poder Judicial se preocupe por descongelarme. Está bien, porque es increíble que esté prohibido y lo sigan haciendo. Y que para seguirlo haciendo el Congreso pase una modificación a la ley para que lo sigan haciendo. Sí. Provocando quiebras, desempleo, con tal de que la Secretaría de Hacienda recupere su lana. Que a veces no recupera nada porque era inocente al que le congelaron su dinero. Me gusta mucho. A ver, voy a dar un celular de Louis para que la gente que quiera... A ver, ¿qué les da si yo doy tu celular, Louis? ¿Qué les doy? Bueno, pues les doy mucha calidad, calidad profesional para todos aquellos que quieran el servicio de caricatura, dibujo e ilustración. Con todo gusto. 5527-160297. Lo repito. 5527-160297. Ahí está dado, Louis, y nos hablamos el próximo viernes. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Louis. 5527-160297. Es el teléfono. Qué queñoso, ¿no? Ay, ha de ser dificilísimo hacer eso. Nos puso la justicia en un cubo de hielo. Ya está con nosotros Fernanda G. Tamayo, la acérrima enemiga de Terevale. ¡Ay, qué mamá! No, porque Terevale es totalmente... le vale gorro el medio ambiente y la ecología y todo. ¿De que fuera el ecoloco? No, es que le vale gorro. No, yo le traigo noticias de su tío. Le vale un cacahuate que el mar esté lleno de plástico, porque ella sus popotes de plástico... Creo que lo dice cuando ofendió y dudó la inteligencia de Fernanda, ¿no te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Yo también me acuerdo muy bien. Estuvo burlando de los popotes y cada vez que veía a Fernanda, ¡ay, los popotes! ¡Ja, ja, ja! Hasta que ya los prohibieron, qué bueno. Ahora cada vez que ella ve un popote, me habla y se acuerda de mí. Le hablo como 10 veces al día. ¡Qué bárbara, qué bárbara! A ver, una mala noticia. Mira, que está ocurriendo lo mismo en Estados Unidos que en México. En México las plantas generadas de electricidad las están quitando, que sean de gas, para que sean de carbono, brillantes. Y en Estados Unidos lo mismo está haciendo el señor Trompetas, eliminando restricciones. El populismo es así, entiendan, el populismo es así. Así es, otra promesa electoral por parte de Donald Trump, y es que dio marcha atrás con el plan para transformarse en un país con energías limpias, como la solar de gas natural y la eólica, para pasar y seguir con el carbón. Esto quiere decir que termina con el plan de Obama para la transición hacia energías menos contaminantes, y esta directiva se llama Energía Limpia Asequible, y fue aprobada por el director de la Agencia de Protección Medioambiental, Andrew Wheeler, que no es como tal un escéptico del cambio climático, sí cree en el cambio climático, pero afirma que es un gran engaño que los gases efecto invernadero impulsen este cambio climático. Contrario a lo que negaba Scott Pruitt, que es su antecesor en esta agencia, él sí era escéptico del cambio climático y apoyaba todo lo que Trump decía. Y fue ser negocio que tuvo que renunciar por estar haciendo negocios chuegos. Exacto, cuando él termina su cargo en esta agencia, entra esta persona, Andrew Wheeler, y los ambientalistas pensaban que iban a tomar un respiro, pero se toparon con pared y se dieron cuenta que era algo peor. Porque, pues como tú lo mencionas, se viene un tema en contaminación enorme y que se está expandiendo, no es nada más... No, lo que dice Wheeler es que ellos van a usar tecnologías donde después de que vaya el carbón todo quede limpio y que van a hacer las chimeneas. Su lema es energía limpia, asequible. Asequible. En quemar cabrón, bien limpio. ¿Qué? La norma federal de 2015, que es a la que le pusieron fin, marcaba una reducción en las emisiones de dióxido de carbono en un 32% para el año 2030. Esto, por supuesto, ya no va a suceder. Pero esto va de acuerdo con la salida de Trump, que lo primero que hizo fue salirse del acuerdo de París. También. Sí, pero nomás te voy a decir que en París, justamente, en Francia, a partir de 2040 ya no va a haber coches de gasolina. Tienen que ser coches eléctricos. Bueno, primero si los chamarras amarillas no queman París y se acaba la ciudad. No, no lo van a quemar. O que hay que quedar. Y en la Unión también por ahí van a quemar. Sí, claro. Y en España también. Claro, es un proceso que tiene que ir transformando todos los países, pero si estamos retrocediendo de esta forma, pues no va a suceder. Lo que pasa es que, al igual que en México, tienes que apoyar a los mineros de carbón y a los dueños de las minas de carbón. Sí. ¿Por qué? Porque los mineros son un grupo bastante desprotegido y si cierras las minas, se caen sin chamba. Número dos, pues a los dueños de las minas, pues son buenos para la hora de la campaña, etcétera, etcétera. En México y en Estados Unidos, ¿eh? Entonces hay muchos intereses económicos en este asunto. Sí, Eduardo, pero yo creo que estamos como en la revolución industrial, digamos, estamos atravesando exactamente el mismo momento. Y si no hay una transición que adecue los puestos de trabajo a las nuevas tecnologías, pues no sé a dónde vamos. A ver, México, ¿cómo se va a adecuar a las nuevas tecnologías si tenemos un sistema educativo fallido? Y tú lo has dicho, la gente sale de la escuela sin saber leer y escribir correctamente. Y ahora estamos hablando de la cultura, de la tecnología, del conocimiento. No estamos preparados ni para la tecnología del 2 más 2 igual a 3, perdón, a 4. Y ves estos temas del medio ambiente muy arriba. Entonces, muy por encima del educativo, de todo lo que tú comentas, ¿cómo vamos a lograr algo menos contaminante si en otras cosas estamos terribles? Ahí está el problema. Ay, bueno, bueno. Porque aparte lo del medio ambiente le dan como un gasto. Yo siento que toda esta campaña por medio ambiente limpio va a ir en retroceso en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los populistas están llegando al poder en todos lados. Y tienen que decirle a la gente, yo pienso en ustedes, pobres mineros de carbón, vamos a volver a usar carbón para nuestras quemas hidroeléctricas, bueno, para generar electricidad, etc. Y así llegan, porque quieren votos. No están pensando en la siguiente generación, están pensando en la siguiente elección. Eso, pero por eso estamos aquí para denunciarlo, para exigirlo, para hablar del tema. A ver, los niños, esta niña que tiene Asperger, la sueca, que es una líder mundial combatiendo el cambio climático, yo creo que es un ejemplo para todos. La niña, fíjate, además tiene muchos problemas para poder relacionarse. Y allí está la chava y ha hecho que muchos niños y jóvenes estén en eso. Todo está muy bien y va a poder marchar y igual que los chavos de San Marías marchan y marchan y marchan y al lado de la hora. Los gobiernos están haciendo lo que se les ocurre y están pensando únicamente en términos electorales. No, claro. Es lo único, es lo más triste de todo. Y un tema que se puede... ¿No estás de acuerdo, Mónica Uribe? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. No, lo que a mí me preocupa es que finalmente no haya elementos que permitan decir que hay un interés en cuidar la naturaleza. Eso es lo que más me preocupa. Hay un discurso, hay un discurso, pero se queda en eso, en discurso. En casi cada vez más países. Curiosamente, el país que está tomando más cartas en el asunto es China. Pero porque están hasta acá de contaminación. Porque es uno de los países que más contaminó y arruinó la vida de sus habitantes. Sí, sin duda, esta acción de Donald Trump pone fin a la guerra contra el carbón. Claro. Y bueno, su salida de la Agenda 2030 para el 2020, pues, otro trabajo. Ya, se acabó. Él no cree en todos los securios internacionales. Y él no cree en el cambio climático. Él dice que es un inventor chino. Bueno, pues, fíjate, el señor Trump se debería de reconocer, primero que nada, como lo que es un animal. Y entonces, como animal que es, se debería de cuidar a sí mismo y a todos los animales de su especie, que somos muchos. Bien, Venus, Venus, ¿tienes algo que decir al tema? Te veo muy calladito. No, pues. La cuestión es esta de los populismos que van de la mano a una cultura que no es amigable con el medio ambiente. Eso es muy preocupante. Bien, para concluir, Fernanda. Lo que te comenté, esto pone fin a la guerra contra el carbón, ¿no? Y es un retroceso contra el carbón. Y esto es un retroceso enorme en Estados Unidos y en México. Lo es. En todo el mundo. En todo el mundo. Terrible. En todo el mundo.